Sean bienvenidos a otra edición de Unirse TV, este espacio donde tratamos de bajar al llano todo lo que nosotros conocemos sobre la sustentabilidad. La temática de hoy seguramente la habrán escuchado muchas veces y esa es la idea, explicarles y bajar la idea que las empresas manejan, la cadena de valor, de qué hablamos cuando hablamos de cadena de valor. Hoy tengo un invitado aquí en el estudio que más que invitado, además de ser invitado mejor dicho, es un gran amigo y hace mucho tiempo que vamos caminando juntos este largo camino de la sustentabilidad. Él es Ignacio Martínez Sabino y es gerente de comunicación de Genke, la Argentina. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar acá. Un placer. ¿Qué te parece si, bueno, si en primer lugar le contamos a quienes nos están viendo en pocas palabras de qué hablamos cuando hablamos de Genke? Bueno, Genke es una compañía multinacional con casa matriz en Alemania que opera en tres áreas de negocios. Los negocios de consumo, todo lo que es productos de cuidado capilar, tanto a nivel peluquería profesional como de uso doméstico, productos para el cuidado del hogar y el negocio industrial de tecnologías adhesivas. A través de este último negocio, Genke va a cumplir el año que viene 50 años en Argentina, abasteciendo a múltiples industrias, desde lo que va pegado en un celular, una computadora, un televisor, hasta un auto o un avión. Y desde el año 2014 en el negocio también de cosmética capilar profesional. Estamos hablando de una amplitud de negocios y de productos muy grande. Y entonces, en ese marco, imagino que la cadena de valor justamente es muy amplia. Desde la visión de Ignacio, ¿cómo le explicaríamos a quienes nos están viendo de qué hablamos? ¿Quiénes son los que integran la cadena de valor y por qué es tan importante tenerla en cuenta? A ver, desde mi perspectiva personal, uno de alguna manera es parte de una actividad que precisamente agrega valor, ¿sí? Ahora, como un eslabón más justamente en el negocio industrial, nosotros somos proveedores de grandes empresas de consumo masivo y de múltiples productos que se consumen y se usan en la vida cotidiana. Claro, los clientes en su mayoría no son el consumidor que compra en la góndola, digamos. Exacto, por lo menos en el mercado argentino. Claro, claro. Y también por el otro lado, nosotros tenemos todo un circuito de abastecimiento, de materias primas e incluso servicios estratégicos que también hacen a nuestra generación de valor. Obviamente, uno, o por lo menos el approach que había inicialmente cuando comentabas que hace muchos años es cierto, hace 13, 14 años, ¿sí? Sí, tranquilamente. Bueno, en ese entonces, fíjate que las empresas empezaron a mirar para adentro. Claro. En el sentido de cómo venían haciendo sus actividades. Sumado a esto, tendencias globales que tienen que ver más que nada con ciertos escándalos que se han dado por temas éticos, por impactos ambientales. Sumado a la revolución también de las redes sociales, donde antes no era por ahí tan visible o no se reconocía tan fácilmente cuando había un impacto en determinada actividad, en determinada compañía. Entonces, ese conjunto hace que las empresas, obviamente, junto con mirar hacia adentro y tener una comunicación más oriental progreso, hace que tenga que trasladar ese mismo enfoque y esa misma modalidad de trabajo a quienes son sus socios estratégicos, tanto para lo que es la obtención de materia prima, lo que tiene que ver con los procesos logísticos, con la distribución, con, obviamente, la comercialización. Entonces, se pasa a un enfoque que va un poquito más allá de las propias operaciones y empieza a tener que ver con esta transferencia de conocimiento en la forma de hacer las cosas. ¿Y cuál es para vos la mejor forma, justamente, de darle trazabilidad a todo esto para expandirnos fuera de la compañía y transmitir el objetivo de ser sustentables, de trabajar alineados a la sustentabilidad? ¿Cuál es la mejor forma? No sé si la mejor forma, porque... O la que a vos te parece más aplicable. Esto es un camino, como todo, que se va recorriendo y se va perfeccionando. Sí te puedo decir la muy buena práctica, a mi criterio, que se ha instaurado la industria química, que es la iniciativa To Better for Sustainability, Juntos por la Sustentabilidad. Básicamente, seis empresas químicas, de la industria química, entre ellas Henkel, se juntaron sus gerentes globales de compra para establecer, en primer lugar, un único modelo de auditoría. Porque, ¿qué pasaba? Un proveedor de golpe recibía a una industria con un modelo de auditoría, después venía otra, con otro modelo, y en definitiva terminaban trabajando quizá los mismos conceptos, pero en distintos formatos y por ahí incluso con distintos rankings. Independientemente de, obviamente, aquellas cuestiones que tienen que ver puramente con lo comercial, en términos de calidad, precio, tiempo de entrega. La variable de sustentabilidad es lo que viene a alinear todo este sistema de auditorías. ¿En qué consiste? Básicamente se tomaron cinco grandes módulos y 32 variables que son parte de una auto-evaluación primero, que se hace vía online, validado por ECOBADIS, que es una referencia internacional en auto-evaluación. Y, por otro lado, con auditorías presenciales que se hacen con expertos independientes a las empresas, como para garantizar que hay un trato correcto de toda la información. Ahora, esos cinco módulos se tomaron elementos de normas ISO 26.000, de la Organización Internacional de Trabajo, de Social Accountability, del Pacto Global, y en definitiva se trabaja en temas de management del negocio, medio ambiente, lo que tiene que ver con trabajo y derechos humanos, inversión social privada, y gobierno corporativo con temas de misión, visión, códigos de ética, sistemas de cumplimiento, etc. Ahora, cuando un proveedor pasa por ese sistema, todo su score o su evaluación va a un sistema con distintos grados de progreso y eso es visible a todos los miembros. Claro, lo comparten todos. Exacto. En el 2011 se creó todo este sistema y para el 2015 aterrizó en América Latina. Claro, cuando esto llegó a nuestro país venía una invitación a una auditoría en inglés y nosotros siendo también eslabón, o sea, como un eslabón intermedio en la cadena industrial, imagínate que la mayoría de las empresas que forman parte de nuestra cadena de abastecimiento son incluso más pequeñas y pymes. Entonces, cuando abordamos todos estos conceptos, bueno, hubo que hacer un trabajo de acompañamiento para que ellos puedan transitar de una mejor manera este sistema de auditoría. Y la última, si se puede, ¿cuáles son los beneficios? O sea, digamos, bueno, instalamos todo este sistema, comenzamos a trabajar unida y vuelta con los proveedores. ¿Fue un antes y un después? ¿Es un antes y un después en las compañías integrar la cadena de valor, darle trazabilidad, darle expansión al concepto hacia afuera? ¿Se ve el cambio y en cuánto tiempo se ve ese cambio? Mirá, sin lugar a dudas, en nuestra experiencia ha sido realmente muy positiva porque para acompañarlo, obviamente, acudimos al programa Valor de AMIA Bidfomin y generamos un programa de capacitación primero en estos cinco módulos donde participaron primero nuestros proveedores estratégicos que seleccionamos en base a nuestra propia matriz de riesgo, en el sentido de quienes producen productos de nuestras marcas, nuestro centro de distribución y depósito, hasta quien le da de comer a nuestros compañeros en todas nuestras localidades. Y en todos los casos realmente ha habido progresos muy importantes. Junto con la capacitación después pasamos a un programa de consultoría donde tuvieron 12 visitas de un consultor especializado y obviamente fueron evolucionando las distintas variables. En el medio también tuvimos reuniones de diálogo que fueron muy ricas porque se buscan sinergias, se busca transferir conocimiento para que puedan aplicar en base ya a buenas prácticas que lleva adelante la compañía. Y sí, te puedo decir que lo más concreto de todo eso es que quienes fueron seleccionados para participar en ese sistema de auditorías, después de haber pasado por la capacitación, mejoraron su score. Y además, junto con mejorar su performance con respecto a la sustentabilidad, lo bueno es que ya se hace visible esa performance para el resto de las empresas. Cuando comencé te decía que habían empezado seis empresas, hoy son 23 multinacionales químicas con un volumen de compra realmente importante y en todo el mundo, y el haber pasado exitosamente ese sistema de auditorías, hoy les abre otra posibilidad de tener más negocio incluso. Sí, cuando hablas de esa cantidad de números, imagino que si lo multiplicamos por toda la gente que está involucrada, el impacto es enorme. Ni hablar. Es enorme porque, bueno, porque obviamente cada empresa tiene su grupo de colaboradores y al mismo tiempo su propia cadena de valor, porque imagino que hay proveedores que son grandes, proveedores más pequeños, pero debe haber proveedores muy grandes. Exacto. Bueno, Ignacio, un placer, como siempre, como cada vez que nos encontramos, esta vez a través del video estamos cambiando, estamos cambiando hacia la imagen y es un placer haberte recibido. El placer es mío. Ignacio Martínez Abino, el gerente de comunicaciones de Genkel aquí en Argentina y estuvo con nosotros aquí en nuestro Unirse TV. Nos esperamos la próxima.